Muy bien, y a esta hora le damos la bienvenida al señor Jorge Ortiz, jefe del Archivo General de la Nación. Señor Ortiz, muy buenos días, bienvenido a Nacional. Muchas gracias, buenos días a ambos y a todos los jubilados. Se informa que hay una nueva ley del Archivo General de la Nación. ¿Esta norma cómo ayuda al trabajo que realiza el Archivo General de la Nación? A ver, en efecto, el día jueves se aprobó una norma, la ley del Archivo General de la Nación y el Sistema Nacional de Archivos en el Congreso. Esto, por supuesto, todavía falta ser promulgado y publicado. Pero esta ley nos permite actualizar la normativa vigente, que ya tenía bastante tiempo, y preparar al archivo para lo que son los retos actuales. Ustedes comprenderán que el Archivo General de la Nación no solamente es un repositorio de documentos históricos, sino también documentación de los notarios que han fallecido y de las instituciones públicas que han cesado o que han transcurrido algún tiempo. Y en estos dos últimos casos hay muchos derechos ciudadanos que nosotros resguardamos. Entonces, la ley ha esclarecido algunos puntos que estaban, digamos, no oscuros, pero que necesitaban ser aclarados de la normativa previa. La ley precisa, por ejemplo, quienes son los miembros del Sistema Nacional de Archivos. Con la ley anterior solamente hablaba de archivos regionales y públicos, pero evidentemente hay entidades privadas que cumplen función pública, como los notarios, por ejemplo, que también tienen que estar comprendidos dentro de este esquema normativo. El archivo, a su vez, la ley le otorga una procuraduría. Ustedes saben, lamentablemente hay mucha pérdida documental, no solo en el archivo, sino en diversos archivos del país, por muy variadas razones. Y esta situación lleva a que se inicie un proceso a cargo de una procuraduría que en este momento está en manos del Ministerio de Cultura. No es que lo hagan mal, pero evidentemente creo que el archivo debe actuar con más intensidad sobre este tema en particular. También la ley hace efectiva la potestad fiscalizadora y sancionadora del Archivo General de la Nación para aquellos que no cumplen con la normativa sobre patrimonio cultural documental o sobre las normas del Sistema Nacional de Archivos. La ley anterior lo consideraba, pero con distintos motivos no se había podido aplicar a plenitud. Esto se esclara. Y además hay un tema en el cual entramos al Código Penal porque la pérdida de documentos, tal como está en este momento considerado en este código, para que constituya un delito contra el patrimonio cultural, ese documento debía estar declarado de forma expresa. Y esto es casi imposible. El archivo tiene 30 kilómetros de documentos. Si es que los ponemos uno al lado del otro, así de costadito, son 30 kilómetros. Comprenderán que declarar expresamente cada uno de ellos es un trabajo enorme que implica una resolución viceministerial, una suerte de procesamiento. Y eso en la práctica no se ha dado. Hace tres años, quizás ustedes recuerden, yo, José, se robó un documento firmado por San Martín. Es un documento, el folio 500 y pico de un protocolo notarial de 1821, y el archivo tiene 4.000 protocolos. Entonces es imposible que cada hoja esté registrada de esa manera. Entonces esta norma permite aclarar eso. Específicamente, ¿cuáles son las sanciones para las personas o los que afecten los bienes culturales, el patrimonio de todos los peruanos? ¿Especifica esta nueva ley las sanciones? La ley especifica las faltas y las infracciones, y también da unos lineamientos sobre el tema de las sanciones. Por supuesto la ley tiene que reglamentarse, tiene que generar dos reglamentos, un reglamento para el Archivo General de la Nación, y otra serie de normas para el Sistema Nacional de Archivos. Entonces el Archivo General de la Nación, que es la cabeza del sistema, debe especificar ahora, punto por punto, cuáles son esas sanciones en particular. Pero están referidas en todo caso, por ejemplo, destrucción de patrimonio documental cultural, de robo, de alteraciones, cosas que lamentablemente se dan. Lamentablemente se dan. El Archivo General de la Nación está a punto de cumplir 160 años. Para que nuestros oyentes de todo el país tengan una idea de la importancia de este organismo, ¿qué tipo de documentos son los que ustedes protegen? Si nos puede contar algunos documentos que por su valor tienen una mejor custodia, lo que representa para los peruanos mantener esos documentos que ustedes protegen y conservan. A ver, el Archivo General de la Nación, el 15 de mayo, cumple 160 años. Nosotros conservamos documentación desde el siglo XVI, desde un protocolo notarial de los que vinieron con Pizarro. Es decir, en el grupo que viene con Pizarro hay un escribano, ese escribano lleva escrituras de todo lo que se hace, bueno, desde ese documento hasta documentación reciente. Como les decía hace un momento, el archivo en realidad tiene tres grandes áreas. La parte histórica, que tiene documentación desde el siglo XVI hasta el siglo XX. El archivo notarial, que tiene los protocolos notariales de todas aquellas notarías que han cesado básicamente en el siglo XX. hay un momento en que esos protocolos pasan también al histórico y ahí hay documentos que pueden ser resguardo de derechos patrimoniales de las personas. O sea, ya el notario no existe, entonces eso lo procedemos nosotros. Y después está lo que llamamos el archivo intermedio, donde va la documentación de aquellas instituciones públicas que han cesado o que en cumplimiento de la ley, transcurrido un número de años, deben internar sus documentos. Y ahí también hay resguardo de derechos ciudadanos, como por ejemplo, si alguien trabajó en, por decir, Pesca Perú, bueno, pues la documentación de Pesca Perú está ahí. Entonces, tenemos eso. Ahora bien, dentro de eso evidentemente hay documentos que pueden ser más valiosos que otros. Y tratamos de darle un resguardo particular. Pero debemos también ser conscientes de algo. El archivo ha venido funcionando en locales que han sido acomodados, habilitados para funcionar como archivo. No han sido concebidos como archivos. Ahora estamos en un proceso de construir un local ad hoc, diseñado y concebido para hacer Archivo General de la Nación. Y eso es un gran proyecto que forma parte del esfuerzo que hace el Ministerio de Cultura en torno al Bicentenario. Entonces, confiamos que este proyecto que está en marcha en su etapa de elaboración de expediente técnico permita que para el Bicentenario de Ayacucho el Perú tenga pues un local que se merece. Y algo que a veces no pensamos, nosotros hemos sido pues la cabeza de Renato y acá tenemos documentación que atañe a la historia de muchos otros países sudamericanos. Entonces, nuestra responsabilidad al preservar esos documentos no solamente se constriña al Perú. Es la memoria del país, pero no solamente del Perú, sino vamos más allá de la fuerza. Señor Ortiz, y respecto a Comidas al Bicentenario, ¿cómo va la recuperación de documentos del exterior, de museos o colecciones privadas o traficantes de documentos? ¿Cuántos de estos valiosos patrimonios ya se han recuperado con Miras al Bicentenario? A ver, hay un esfuerzo permanente que en realidad llevan a cabo varias instituciones sobre la recuperación de este tipo de documentos. Ahora, tengamos en cuenta que el Archivo General de la Nación no es el único repositorio donde se conservan documentos históricos y menos, pues, de la independencia. Hay muchos otros lugares. Hay algunos que están lamentablemente algo descuidados y otros en que simplemente la documentación está en manos privadas y muchas veces salen del país justamente por no cumplir con la normativa. Entonces, hay todo un esfuerzo de varias instituciones en la cual está la Cancillería, el Ministerio de Cultura, la Policía Fiscal, aduanas, en fin. y es un trabajo permanente que eventualmente permite que con la colaboración de países, amigos, por supuesto, en España, en Argentina, en varios países, permiten encontrar documentación que se ha detectado y que se inicia un trámite para retornarlo al país. nosotros tenemos un pequeño equipo que monitorea la la web tratando de identificar documentos que constituyen patrimonio cultural, patrimonio documental cultural de la nación y eso inicia un proceso pues en el cual se involucran todas estas instituciones que he mencionado. La pandemia de alguna manera ha afectado el trabajo que realiza el Archivo General de la Nación y también si ha restringido el acceso que tiene el público a determinados servicios y documentos de esta institución. Bueno, evidentemente como a todos la pandemia ha afectado al Archivo General de la Nación pero a su vez esto ha significado un reto para dar un paso más acelerado o acelerar el paso a lo que es el mundo de la virtualización. Ya desde mayo del año pasado comenzamos a atender en forma virtual a los usuarios. Nosotros tenemos dos categorías de usuarios por llamarlo de alguna manera los investigadores que suelen acudir al Archivo Histórico y el público normal que va al Archivo Notarial a buscar una escritura que está por ahí o al Archivo Intermedio que va también por un tema de derechos entonces a los tres públicos creamos un portal en la página web del Archivo para atender y comenzamos nuestra atención con ese sistema y en agosto reabrimos la atención al público y la hemos mantenido respetando por supuesto las normas sobre aforo que se han dictado para digamos preservar la eternidad y la salud no solo de los que asisten sino también de los trabajadores entonces si tenemos restricciones hemos avanzado a pesar de eso y si atendemos al público con todo con todo el entusiasmo y con toda la dedicación que los archiveros los trabajadores del Archivo General de la Nación han puesto en su labor siempre entonces si estamos en eso con restricciones pero con seguridad y respecto al voluntariado que se solicitó a través de las plataformas digitales cuál fue la reacción cuál fue la expectativa del público a ver miren yo les he comentado que tenemos 30 kilómetros de documentos acumulados pues a lo largo de los más de un siglo y no toda esa documentación está catalogada o sea cuando uno recibe documentación uno recibe pues una cantidad de cajas paquetes o lo que sea pues lo primero que hay que hacer es un inventario después de ese inventario hay que abrir las cajas y comenzar a decir bueno acá hay tantos documentos más o menos que lo que dice y después hay que hacer la descripción de cada documento o sea una carta del señor Raúl al señor Renzo diciendo tal cosa en tal fecha ya entonces todo ese proceso es la catalogación bueno de toda esta cantidad de documentos yo creo que no tenemos catalogado ni la tercera parte ahora no es un defecto nuestro esto todos los archivos en el mundo están así todos entonces es un trabajo permanente lamentablemente los recursos humanos que disponemos no nos alcanzan para hacer todo a la vez entonces con ese tema en mente lo que decidimos fue lanzar un programa piloto de voluntariado es decir para aquellos ciudadanos interesados en la historia que quisieran ayudarnos a catalogar y lo lanzamos en diciembre para ver cómo vive este asunto y la verdad que hemos tenido una respuesta que ha sobrepasado nuestras expectativas tenemos más de 900 voluntarios actualmente hemos parado porque la idea era hacer un proyecto piloto tenemos más de 900 voluntarios tenemos 450 lotes hemos establecido lotes hemos escaneado y establecido lotes para que los voluntarios puedan bajarlos y hacer su catalogación les hemos dado el formato y tenemos pues ya algunos resultados y ahora en mayo en el marco de las de las conmemoraciones por los 160 años vamos a hacer el reconocimiento a algunos de estos voluntarios que ya han cumplido una una precisión final señor Ortiz si un trabajador en estos momentos necesita documentos porque la empresa donde trabajó ya desapareció y necesita documentos para un reclamo laboral puede encontrar estas boletas de pago por ejemplo en el archivo general de la nación podría ser una opción miren la en tanto que sea pues una cosa estatal pública porque los privados no tienen obligación de hacer eso en tanto que sea una entidad pública deben estar las planillas y deben estar todos los documentos que sustenten ese vínculo laboral ahora repito debe porque lamentablemente muchas veces pues como decía no cumple entonces esa es la idea que está detrás de esta normativa que permite estar encima de las instituciones claro en todo caso no es de más que hagan el trámite quizás ahí está justo el documento que necesitaban para poder hacer un reclamo una demanda laboral señor Jorge Ortiz por supuesto jefe del archivo podemos usar la plataforma que tenemos para hacer la consulta nosotros tenemos en esa plataforma la lista de las instituciones y entidades de las cuales preservamos documentación muy bien muchas gracias muchas gracias señor Jorge Ortiz jefe del archivo general de la nación por estas declaraciones muy buenos días buenos días a ustedes gracias también gracias a todos gracias a todos